Grimorio. Nombre que recibe todo libro antiguo referente a brujería y hechicería. ¿Te atreves a abrir este Grimorio en compañía de su creador, Rix? Si eres lo suficientemente valiente como para hacerlo, prepárate para viajar a otra dimensión. A un sitio en donde las entidades oscuras como los huéndigos, los fantasmas, los demonios, los skinwalkers, nahuales y sí, también, ¿por qué no? ¿Los seres de otras dimensiones y de otros planetas son reales? Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Desde el título que opté para este video, habrá polémica respecto a lo que te voy a narrar a continuación. Antes de empezar, quisiera aclarar que la simple especulación e hipótesis que plantearé en este episodio respecto al origen de la entidad, que mencionaré más adelante, es simplemente eso, una especulación basada en lo curioso que resulta la comparación de este ser, hecha por el protagonista de este relato, con Jesucristo. Sé que la mayoría de mi audiencia no tendrá problema alguno con lo que se planteará más adelante, pues son gente inteligente y que ya sabe que mi contenido es mero entretenimiento. Sin embargo, si tú eres un católico o un cristiano cuya fe cae en el fanatismo y eres de los que siempre que abordo temas de este tipo comenta insultos o intenta convencerme de convertirme en católico, mejor abstente y sal de este video ahora mismo. Y como les digo siempre, yo no creo en ningún Dios, pero tampoco busco ofender ni atacar a ninguna fe, ya que creo que todas estas son dignas de respeto, así como sus creyentes. Habiendo dicho esto, ahora que solo quedamos los que tenemos por lo menos dos dedos de frente, empecemos con el episodio. Con esta, ya van varias veces en el último par de meses que te hablo sobre la Antártida, el territorio de nuestro planeta menos explorado por el hombre y por ende, el más misterioso. En la Antártida hay enigmas de tipo científico, como anomalías meteorológicas, enigmas históricos, como la supuesta base subterránea nazi que se dice, existe bajo todo el hielo y también hay un sinfín de misterios relacionados con la ufología, con la rama paranormal y con la criptozoología. Y claro, estos últimos fenómenos, aunque son los que cuentan con menos fundamentos y son los más difíciles de comprobar, también son los que más interesan a la gente. Y si no fuera así, tú no estarías viendo ahora mismo este video. Te he hablado sobre extrañas criaturas halladas en este territorio congelado, sobre algo que nadie sabe qué es, pero que se encuentra bajo el hielo de la Antártida, y hasta te he hablado sobre un supuesto portal en el tiempo que se abre de cuando en cuando en el cielo de este territorio al sur del planeta. Pues, de vez en cuando se hacen hallazgos en este territorio inhóspito, o que por lo menos está inhóspito en la superficie. Y hoy, te hablaré justamente de un descubrimiento que se hizo hace casi 80 años, que de ser cierto, cambiaría todo lo que conocemos sobre nuestro planeta, sobre los territorios que se creen deshabitados por vida inteligente, y sí, también cambiaría la visión religiosa de muchas personas. Solamente, en caso de que esta historia sea real, claro está. Viajemos al pasado, a agosto de 1946. El mundo era muy distinto al que conocemos nosotros hoy en día. Y seguramente, más del 80% de mi audiencia ni siquiera había nacido para ese momento histórico que vamos a abordar hoy. El conflicto armado más importante de la historia, la Segunda Guerra Mundial, acababa de finalizar hacía un año, y tras la victoria de los aliados, Estados Unidos como potencia mundial y nuevo líder del mundo en cuestión armamentista y política, estaba aprovechando para explorar nuevos lugares, descubrir medicinas y nuevas tecnologías, y por qué no, también hacerse de nuevos territorios, como más adelante haría con Alaska. Por eso, un nombre al que hemos mencionado antes en el canal, el oficial naval y explorador estadounidense, Richard Berth, fue puesto a cargo de la operación más grande y más importante hasta ese momento, encargada de explorar el territorio de la Antártida. Esta operación fue denominada por los Yankees como Operación High Jump. Uno de los objetivos de la misión High Jump, que fue completamente real y puedes investigar un poco al respecto en internet por ti mismo o por ti misma, tan solo haciendo clic, era encontrar las localizaciones más idóneas para plantar bases militares norteamericanas en la Antártida. Como recordarás, la Alemania nazi fue uno de los frentes que más a fondo exploró la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial, y se dice incluso que Hitler ordenó construir varias bases militares en este sitio, debido a las dificultades que representaría para sus enemigos dirigir sus tropas hasta allá, e incluso se ha llegado a hipotetizar que los alemanes construyeron un enorme búnker subterráneo, hecho completamente de metal, imposible de encontrar a simple vista e incluso con un radar, debido a lo grueso y profundo que era. Prácticamente, el Tercer Reich había construido toda una ciudad subterránea debajo de la Antártida, hecha para ellos. Y se dice que tras la derrota del Eje Roma-Berlín-Tokio, muchos de los militares alemanes de alto rango, incluyendo al propio Hitler, huyeron a esconderse a este búnker subterráneo, para no tener que pagar por los crímenes de guerra que cometieron durante 1939 hasta 1945. No encontré nada al respecto de esto, pero sería interesante que Bert haya sido enviado por sus compatriotas norteamericanos, persiguiendo esta premisa de las bases alemanas en la Antártida, ya que recordemos que gracias a la Operación Paperclip, varios miembros de la inteligencia alemana, así como científicos nazis, terminaron trabajando para el gobierno de los Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como un pacto a cambio de no terminar en una prisión el resto de sus días, por lo que habían hecho durante la Segunda Guerra. De esta forma, el ejército y el gobierno norteamericano se enteraron de muchas operaciones y proyectos clasificados que el Führer y su Tercer Reich estaban llevando a cabo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal que algunos de estos soplones alemanes les reveló a los yanquis que el Führer había construido bases subterráneas en la Antártida? Es obvio que los norteamericanos irían a buscar estas bases, ¿no es así? Pero sobre todo, ellos habrían buscado hacer lo mismo que sus derrotados y fascistas enemigos europeos. ¿O tú crees que tan solo fue una coincidencia que tan solo un año después de que finalizara el conflicto, los gringos ya estaban explorando el territorio en donde supuestamente los alemanes habían construido estas bases secretas? Por favor. Sea como fuere, Berth no era militar, sino uno de los muchos exploradores que había por aquellos años y hasta mediados de los 60 en todos los países de primer mundo que se dedicaban a cazar tesoros y nuevos territorios en países exóticos a los que antes no era tan fácil llegar. Pero ahora, gracias a las ganancias económicas que Estados Unidos e Inglaterra habían logrado tras ganar la guerra, porque, hemos de decir, que la mayoría de estos exploradores eran estadounidenses o británicos, y también gracias a los avances tecnológicos y lo fácil que era en esa época ya subirse a un barco o a un avión, estos exploradores empezaron a recorrer bosques, selvas, montañas, ruinas y desiertos hasta entonces desconocidos, incluso inspirando a héroes de la ficción como los que escribía Arthur Conan Doyle. Ahora que te he dado un contexto de la operación High Jump y de quién estaba al mando de ella, empecemos a relatar lo que Richard Berth y sus hombres hallaron en la Antártida. Pero he de decir que todo lo que estoy por narrarte no está basado en registros ni reportes oficiales de esta misión de exploración, sino en las entradas del diario personal de Berth, el cual, cabe mencionar, fue suprimido por el gobierno estadounidense debido a lo que había escrito el explorador en su interior durante el viaje. Afortunadamente, tras la muerte de Richard Berth, su hijo logró recuperar el diario y es gracias a él que hoy te estoy contando esta historia vivida por él en 1946. Así que, como te digo siempre, depende enteramente de ti si crees o no en el relato. Yo solo te presentaré la información en este video. Berth relata en su diario que había escuchado rumores de una supuesta entrada al interior de la Tierra que se encontraba en el Polo Sur, por lo que el hombre aprovechó esta expedición para conducir una flota de aviones y sobrevolaron el lugar. Después de días de sobrevolar el espacio aéreo antártico, con los rostros quemados por el sol y los ojos dañados debido al reflejo de éste sobre el hielo inmaculado, Berth y sus hombres hallaron algo que quizá estaban mejor sin saber. Los pilotos vislumbraron una especie de agujero sobre una pared de hielo que apenas y era perceptible, pues se perdía entre la nieve y entre las sombras proyectadas por los demás glaciares. Tras localizar el lugar y marcar las coordenadas, Berth se dirigió ahí junto con un grupo de hombres y todo el equipo necesario, creyendo que tendría que descender varios metros bajo tierra hacia un sistema de grutas o algo por el estilo. Era de esperar que, al ser una cueva formada sobre una pared de hielo, ésta fuera a estar congelada como todo en la Antártida, que fuera oscura y que estuviera resbalosa. Sin embargo, Berth se sorprendió al ver que, en cuanto cruzó el umbral hacia el interior de la extraña cueva, ingresó a una región que era completamente cálida y estaba llena de vegetación y de vida. Era como si al ingresar en esa cueva, en vez de seguir en la Antártida, ver lo que estaban viendo. Sin duda, aquel descubrimiento era digno de reportarse en su patria, y aunque ellos no eran científicos y no sabían cómo era posible que una selva pudiera germinar en el interior de un muro de hielo en la Antártida, seguro en los Estados Unidos, habría varios brillantes científicos que podrían explicar esto. Pero conforme fueron adentrándose más y más en aquel mundo salvaje, vieron algo que los dejó sin palabras. Algo que brillaba en el horizonte y que Berth escribe creyó que se trataba del sol resplandeciente. Sin embargo, cuando enfocó mejor la mirada y se acercó más, se dio cuenta de que no era el sol el que lo cegaba con su fulgor, sino una ciudad resplandeciente, totalmente hecha de cristal que brillaba de un modo cuasi divino en el horizonte de aquel paraíso incógnito por el hombre. Además, según Berth, la ciudad era sobrevolada por varios vehículos en forma de disco. Curiosamente, para cuando se narró este relato por parte de Richard Berth, el término ovni y la imagen del platillo volador todavía no se popularizaban entre los norteamericanos. Así que, ¿cómo pudo Berth describir a la perfección un platillo volador y su modo de operar? Un enigma más en esta historia. Antes de continuar con la parte más interesante del relato, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No te vayas sin seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres ordenar tu ejemplar de mi libro La Orden de Camasots ya disponible en Amazon, simplemente haz clic en el primer enlace que está en la descripción de este video. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente aquí en el canal, no dudes en enviármela a mi correo electrónico necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de WhatsApp 56 38 00 03 45. Ahora, sigamos adelante que esto se pone bueno. Más tarde que temprano, estas naves en forma de disco se aproximaron a donde estaba Berth y descendieron hasta aterrizar. Ante la impresión de Berth, el hombre fue escoltado literalmente en un parpadeo al interior de una oscura caverna. En ese momento no supo más de sus acompañantes. Había sido transportado por aquellos objetos en un nanosegundo a un lugar completamente diferente. ¿Te suena parecido a los relatos de personas abducidas por aliens? ¿Se parecen mucho o no? Y de nuevo, estos relatos sobre abducciones aún no estaban en el colectivo popular para 1946 cuando ocurrió esto. Así que, cada quien saque sus propias conclusiones. Dentro de esta caverna ocurrió lo verdaderamente interesante de la experiencia. ¿Qué podría ser más interesante que el hallazgo de un mundo completamente diferente existiendo debajo de la Antártida? Te estarás preguntando. Pues, resulta que en el interior de esta caverna a la que fue llevado Richard Berth se encontró con una entidad enorme, de cabeza grande y ojos ovoides brillantes pero que era completamente física. La oscuridad de la caverna no le permitía ver a la criatura con claridad pero veía que era gigantesca, muy delgada y ni de chiste podía ser humano. Sin embargo, esta entidad se comunicó con Berth en perfecto inglés y se presentó a sí mismo como el maestro. Y de esta misma forma, Berth se refiere a él en las páginas de su diario. El maestro no le dijo demasiado a Richard Berth. Tan solo le dijo que él estaba muy decepcionado de los seres humanos por la creación de armas nucleares. Y el maestro estaba sumamente preocupado por las consecuencias que el uso de estas podría traer para el planeta Tierra y casi casi le suplicó a Berth que dejaran de utilizarlas como si de él dependiera esta acción. Pocas palabras más fueron intercambiadas entre Berth y el maestro y en otro parpadeo Berth y sus hombres ya estaban fuera de la caverna de regreso en el frío y desolado escenario de la Antártida y la entrada a este mundo incógnito había desaparecido. Jamás la volvieron a encontrar. Resulta sumamente curioso que esta entidad se hacía llamar Maestro igual que Jesucristo y muchas otras deidades a lo largo de la historia. También resulta curioso el hecho de que hablara inglés a pesar de su aspecto claramente extraterrestre y que supiera lo que el mundo estaba haciendo por aquellos años así como las consecuencias que podría haber en el futuro por culpa de las armas nucleares. Sin embargo a pesar de que el Maestro actuaba y hablaba como toda una deidad cariñosa y mentora según Richard Bird era completamente físico pero no lucía en absoluto como un ser humano. Quizás si existen formas de vida superiores a los humanos que se preocupan y velan por nuestro bienestar como especie así como afirma el cristianismo el budismo y un sinfín de religiones desde tiempos inmemoriales. Sin embargo estos entes superiores no son dioses no es Jesús ni Buda ni Alá ni ninguno de ellos sino simple y sencillamente son criaturas físicas mucho más avanzadas que nosotros que ya han estado en contacto con nosotros en el pasado y que vienen de otros puntos en el universo y velan por nosotros como un padre como un verdadero dios ¿qué tal que a ese que mucha gente millones de personas en todo el mundo llaman Jesucristo era esta entidad de el maestro una entidad física y que claramente no venía de nuestro mundo ¿tú qué piensas? ¿qué crees que haya sido este maestro? comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios no olvides dejar tu like y compartir el video si te agradó con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio no te vayas sin suscribirte y activar la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video sígueme en mis redes sociales las cuales son tiktok instagram facebook y spotify también recuerda suscribirte a mi canal secundario en youtube ricks y los amos del multiverso si quieres tu ejemplar de la orden de camas sots mi nuevo libro ya disponible en amazon el link está en la descripción de este video para que pidas tu ejemplar y si tienes una experiencia paranormal que quieres que cuente en el canal mándamela a necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp que es el 56 38 00 03 45 esto fue el grimorio de ricks y la ciudad de cristal que se esconde bajo la antártida nos vemos en la oscuridad el Gracias por ver el video.